Y un gusto saludar nuevamente al director de Turismo y Cultura aquí en Zaguayo. Cristian, ¿me regalas tu nombre completo? Claro que sí, soy Cristian Ochoa Arceo. Ok, platícame acerca de este mural que está aquí a tus espaldas. Pues fíjate que hace ya un par de meses, con la nueva mesa directiva de Moros y Mulitas, empezamos a trabajar una idea sobre cómo hacer visible el espacio público sobre las tradiciones. Ellos tenían la inquietud, decían que pues ya había Tlahualiles, ya había otras manifestaciones, y ellos daban en sí de que querían un espacio para poder hacerlo directamente y que hubiera algo que los representara a ellos en específico. Entonces yo les propuse un espacio público y obviamente ya con el equipo de presidencia y algunos otros aliados decidimos poder generar un mural en donde fuera muy visible. Entonces había varias alternativas, pero ellos eligieron esta. Este es el espacio del Parque Lineal, en donde con un grupo de tres artistas, encabezados por Diego, pero también está Francisco y Eduardo, planearon hacer este mural dedicado a Moros y Mulitas, pero en el transcurso de este camino, de este proceso, también el grupo decidió hacer un homenaje a aquellas mulitas que habían tenido la posibilidad de aportar mucho, Moros y Mulitas que habían tenido la oportunidad de participar por mucho tiempo y sabían que era un pequeño homenaje a ellos a través del tiempo y a una persona que todavía vive. Así que se decidió poner esta placa que hoy existe en este espacio, en el que estamos homenajeando. ¿Dónde está? ¿Aquella? No hay una persona que está vigente y que es Miguel Guerrero Orozco, pero también está Refugio Chávez Núñez, José María Chávez Núñez, Jesús Zamora Moreno y Santiago Sapien Ayala, que son parte de la tradición de como hoy conocemos la manifestación folclórica cultural de Moros y Mulitas. Ah, qué interesante. Yo me acuerdo mucho de Zamorita, en paz descanse, muy representativo para las fiestas, pero bueno, son varios. Este, no sé, ahora que ya estamos cerca, pues ya el día de mañana es la bajada, no sé, algo que quieras comentar sobre las fiestas. Pues nosotros estamos como llevando las fiestas de acuerdo al programa oficial. Obviamente el parteaguas es la cartelera de la iglesia. Nosotros estamos complementando con algunas actividades culturales, folclóricas, educativas y como estas, artísticas, en las que a través de los días, pues estarán todos desde aquí hasta el día 4 de agosto. Estaremos activos de manera oficial, pero sin embargo quiero dejar muy en claro, el día de mañana es una fiesta que no la hemos vivido nunca como la vamos a vivir el día de mañana. Estarán presentes más de 200 tlahuayles para la bajada. Siempre había sido como un elemento más pequeño. Así es. Pero el día de mañana se convertirá seguramente en una tradición más de poder hacer la bajada con tlahuayles ya de este año y esperando a que todas las personas que están alrededor de Zaguayo, que quieran visitarnos, pues vengan a disfrutar de nuestras fiestas en Tlahuayles. Un grupo que le he dado seguimiento me informaba que ya están retomando la bajada para estrenar la máscara, entonces es así como para consagrarla, no sé, algo así, algo así. Entonces es interesante porque ahí tienen que estrenar la máscara primero todo. Claro, y a mí me informaron que va a haber más de 200 tlahuayles que acompañarán a la imagen y que estarán activos el día de mañana desde las 6 de la tarde en la bajada. Por último, Cristian, para las personas que nos están viendo, el tema de información, módulos de información en las fiestas, ¿van a estar como en otras ocasiones? Así es, vamos a tener los días más álgidos, que son los días que recibimos más visitantes y turistas, el día 25, el día 30 y el día 4 estaremos en la plaza con nuestro módulo de información turística. Ok, ¿algo más? Pues invitar a la gente que no se pierdan estas fiestas, vengan, disfruten Zaguayo y consuman también lo que Zaguayo produce. Vale, muchas gracias. Pues ahí está la invitación, director de turismo aquí en Zaguayo Municipal. Este es el mural que recién se inaugura y pues vénganse, vénganse a disfrutar las fiestas patronales aquí en Zaguayo, Michoacán.